Entra! 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 Y nos meten Poteas conคร medidas 2 sal Couldno radio Totalmente Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Chavo del individuo, dos patrullas. Todos las porteras. ¿Qué tal la barrera? Sin barrera, todos en las porterías. ¿Qué tal la barrera? No puedo manejar a nadie. ¿Qué pasa aquí? 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 Eh, 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 eh. ¿Cómo no está el mío? Bueno, está delantero. Bueno, no... ¡PORTERO! Grande. Joder, si que dura el 90, ¿no? Te acabo de tirar algún penal Son tres en uno Van a ir en corto, ya voy yo, ya voy yo Que follón de gente No, y el 90 sigue, ya está, esto es gol Hola Yo quería chupármela yo para tirar y tal Porque era más fácil a la banda Quince años, qué tipo Y casi de día